El sonido Así que traigo, confédeme el último baile del salón Que la gente solo vive de ilusiones En este planeta inculto, el que tira más dos tetas y un punto Que la personalidad de uno Mírame, yo quiero ser como tú, pero con tu baile Quiero danzar, pero si llevas golpes Un gran sol, una gran diosa El amor que no cause estragos ni dolor Que algo vayas tú en cualquier zona Cualquier situación, cualquier momento en el que estoy a solas Eres mi banda, si erótica El que no hace falta que me toques para ponerme a tempran Eres tan, eres ropa de vencia de actuar La manera de tu madre, por el que luchar y atenderme Si con falta no las hay Tú solo quieres chupar la polla y sacar la pasta ¡Viva! ¡Viva! Un abrazo para la estrella. 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 Un abrazo para la estrella.